Leticia está preocupada por la relación de su nieta Carla Vigo con una celebridad. Carla Vigo se ha propuesto triunfar en el mundo del espectáculo. Está cansada de que el público le relacione con la casa real. La sobrinísima rechaza su talento. Exige que alguien le reconozca su talento y está dispuesta a todo para triunfar. Recientemente, la revista Semana ha publicado una información que nos ha dejado sin aliento. En Cotilleo.este contamos que hay detrás de la nueva aventura de la sobrina de Leticia. ¿Aún no se han enterado de lo que tiene pensado hacer? La sobrinísima rechaza sus apellidos. Carla Vigo concedió una entrevista en la que reconoció su próximo reto, triunfar en el mundo del espectáculo. Asegura que está trabajando muy duro para convertirse en una gran actriz. Reconoce que es conocida por ser sobrina de Leticia, aunque asegura que jamás se ha aprovechado de esta circunstancia. Tiene a sus espaldas un ejército de detractores que le hacen la vida imposible. Hace un tiempo no pudo contener su ira y les respondió sin piedad. Yo es que ya no sé cómo decir las cosas. Por favor, que se os meta en la cabeza, yo no tengo la vida resuelta. ¿Sabéis cuánto me ha costado hacer un anuncio? Años de ir a castings, y que ni siquiera me llamas en. Si ahora me está yendo mejor es porque me lo estoy trabajando. Pero, ¿qué pasa? Como no se ve, no existe. Las cosas no van así, comenta en sus redes sociales después de su primer triunfo profesional. En un escenario me transformo. La actriz concedió una entrevista en semana donde dejó claro cuáles eran sus planes de futuro. Desveló que le habían ofrecido participar en Supervivientes, pero rechazó el trabajo. Su sueño es convertirse en una gran actriz. Le haría mucha ilusión trabajar con los Javis y salir en algunas series como Élite. Según contó, en un escenario me transformo. Ese es el motivo por el que ha decidido participar en el videoclip que está preparando uno de los personajes más controvertidos de T5. En cotilleo.es tenemos todos los datos y estamos convencidos de que van a quedarse sin aliento. ¿Qué pensará la reina Leticia de este proyecto? Carla Vigo participará en el videoclip de Amor Romera. Amor Romera es uno de los personajes más polémicos de la pequeña pantalla. Ha participado en varios concursos y sus intervenciones siempre generan un gran revuelo. Tiene una extraña obsesión por estar en el centro de la noticia, pero, como su nombre no genera interés, se rodea de rostros más populares que ella. La última en caer en sus redes ha sido Carla Vigo. Ambas trabajarán juntas en un nuevo proyecto, el videoclip de la ex concursante de GH. La información pertenece a la revista Semana, el único medio que ha hablado con la prima de Sofía en exclusiva. En cotilleo.es nos hemos propuesto averiguar qué hay detrás de este trabajo. ¿Quieren saber qué hemos descubierto? Un acuerdo que favorece a ambas partes. Amor Romera quiere estar presente en todos los escándalos. A través de sus redes sociales lanza mensajes a ciertos famosos. Telecinco suele recoger estos atrevimientos y, de esta forma, la ex gran hermana vuelve a estar en boca de todos. Todo hace pensar que ha fichado a Carla para tener más repercusión. Todas las intervenciones de la sobrina de Leticia son muy seguidas por los medios. Este trabajo ocupará muchas horas dentro de las tertulias televisivas. Quizá sea una buena forma de llamar la atención de algún director. Carla quiere ser actriz y le viene muy bien que su nombre suene con fuerza en ciertos ambientes. No estoy hecha a esto. Carla Vigo ha debutado en un evento de influencer. Ha posado para la prensa demostrando tener una gran soltura. Parece que su carrera acaba de despegar y está dispuesta a todo para llegar a la meta. Unos reporteros le felicitaron por su naturalidad a la hora de posar. A lo que ella respondió, al principio estaba muy nerviosa, no estoy hecha a esto, pero luego vi que tampoco era para tanto, era familiar y estaba mucho más cómoda. Parece que poco a poco se ha ganado el cariño del público. No sabemos cómo se tomarán que haya aceptado participar en Karma, el nuevo videoclip de Amor Romeira. ¿Estamos ante su primer fracaso profesional? No sois quien para juzgar. La sobrina de Felipe quiere dejar claro que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su talento. Reconoce que su fama le ha abierto algunas puertas, pero nadie le ha regalado nada. Hace unos meses explotó contra sus detractores en sus redes sociales. ¿Qué hay de malo en tener facilidades? Mientras luego yo demuestre que Valgo no creo que tenga nada de malo. Y sé que hay mucha gente que me dice que no sirvo para actriz o cosas así, pero es que no me habéis visto actuar y no sois quien para juzgar, comentó. Teniendo en cuenta que Amor Romeira tiene un ejército de personas ansiosas de que cometa algún error, no sería de extrañar que Carla terminara pagando las consecuencias. Después de participar en trabajos de este tipo tendrá muy difícil cumplir su sueño, trabajar con los Javis. Pero si tiene razón en una cosa, antes de criticar cualquiera de sus trabajos, todo el mundo debería molestarse en verlos. ¿Tiene más talento del que la gente cree? ¿Tiene más talento del que la gente cree? ¿Tiene más talento del que la gente cree?